Para acabar la discusión No sé qué te diría yo Lo nuestro es solo una cuestión de parecer A mí me gusta madrugar A ti te gusta trastonchar Me encanta la tranquilidad Ya tienes tres Si te molesta mi canción Y mi manera de cantar La solución será que cambies de ganar Déjame que cante aunque sea para mí En el fondo yo compongo para ti Déjate de historias Tú no sabes cuánto amor Lleva dentro en cada nota Mi canción Si te molesta mi canción Y mi manera de cantar La solución será que cambies de ganar Déjame que cante aunque sea para mí En el fondo yo compongo para ti Déjate de historias Tú no sabes cuánto amor Lleva dentro en cada nota Mi canción Tú no te das cuenta mami Que yo te quiero solo para mí Déjame que cante aunque solo sea para mí Yo te necesito pero nunca estás y cuando estás yo no sé de ti Déjame que cante aunque solo sea para mí Si Juana Vista las tres peluquerías lancen con este treminera ya no se te ve Déjame que cante aunque solo sea para mí Si no te gusta mi canción mami cambia de ganar Pues Richie Tú sabes quién llegó Llegó la candela Déjame que cante aunque sea para mí Con el tiempo tú sabrás que fue una mala decisión separar mi corazón Déjame que cante aunque sea para mí Si te molesta mi canción déjate de historia Tú no sabes cuál es tu amor Déjame que cante aunque sea para mí Un clavo saca otro clavo así que ahora hay otra que ocupa tu lugar Déjame que cante aunque sea para mí Cómo sea para mí Yo soy de llama Tú no sabes Tú no sabes Tú me eres Gracias por ver el video.